El rumor que lo ubicó como precandidato a vicepresidente. ¿Ha pasado a otra instancia? ¿Ha habido algo más sobre eso? Seguimos con el rumor por ahora. En realidad no he tenido ninguna conversación en ese sentido con nadie. Yo creo que a partir de mañana empiezan a ocurrir, no sé, a ciertos hechos, como es la convención del partido a cual yo pertenezco, pero el 14 cierran las alianzas a nivel nacional. Así que, bueno, vamos a ver. Está muy activo y muy dinámica la política en ese sentido.